¿Por qué preguntar si conoces mi respuesta? Fueran carentas o pretendes que te mientan La dignidad y la fe no se remientan Vuelve a sus brazos, yo te borro de mi agenda El interés que la viento merecieron Nada perdiste, siempre he sido parrendero Mi terreno y mi querido, pero no viento Ni me alquilo, ni me vendo Yo ni te odio, ni te extraño, ni te quiero ¿Qué tal se siente que me digan no me quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui convenciero Busca otro barco, tu penadas de dinero De aquí pa' el real Tienes que llorar de noche Para que el dueño de tus besos ni se entere Cuídate, cuídate mucho De los fueron un cierre y nombre Tú mientes bien, tú mientes bien Anda y dile que lo quieres ¿Qué tal se siente que te digan no te quiero? O que te humillen y te cambien por dinero Para mi bien, nunca fui convenciero Busca otro barco, tu penadas en dinero Busca otro barco, tu penadas en dinero Busca otro barco, tu penadas en dinero